Vamos Trump, hay que ganar. Vamos Trump en el 2024. Este es el gallo también. Robar el trabajo de los estadounidenses no le toca a los venezolanos, les toca a ustedes. A nosotros, sí. Exacto. Tengo un nuevo aliado en la campaña para ser Donald Trump mi amigo presidente otra vez. Los indocumentados mexicanos. Entre nos y la migra. ¿Tiene papeles o no tiene papeles? No. ¿Por qué está a favor de Donald Trump? Pues porque ya hay mucho ilegal. No están trabajando. Los venezolanos que no hacen nada de trabajo, están robando su trabajo. Sí, sí, están robando su trabajo. Exactamente. Algunos dirían que eso no tiene sentido, pero no importa. Porque el odio entre los migrantes es lo que permite que Trump y yo controlamos a los trabajadores. Cuando llegan a Estados Unidos, nos convencemos de que ellos deben pelear entre sí, en lugar de pelear contra nosotros, los jefes del sistema. Donald Trump hace más negocios, hace más plata, crea más trabajos. Exacto, porque Donald Trump ni siquiera cree en el cambio climático. Está bueno el clima. Está excelente, ahorita está muy soleado. Cuando la temperatura de la tierra suba 5 grados, la mitad de México no va a ser habitable. Pero no importa porque nosotros vamos a estar ganando dinero con Donald Trump. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Exactamente. Que llegue Trump a la presidencia. Algunos dicen que lo que se tiene que hacer es que todos los trabajadores de América, desde Argentina, desde Venezuela, de Estados Unidos y de México se deben de unirse. Pero eso es comunismo. Sí, no está bien. No está bien. El comunismo es satanismo. Así he logrado que millones de personas con origen latinoamericana apoyen a nuestro plan de poner un muro. Nosotros podemos construir un muro entre México y Estados Unidos y que Venezuela lo pague. Oh, sí. Sí, tienen petróleo ellos. Exactamente. Nietzsche y Nietzsche. Bueno, no Nietzsche y Nietzsche, pero como 90 a 10 y ya. Redadas, hombros. Redadas. Sí, incluso a usted le puede dar trabajo haciendo redadas. No, porque me va a deportar a mí también. Daños colaterales. Sí, el que se cruce otra vez. No se puede hacer un omelette sin romper un huevo o un mexicano. Los mexicanos no tienen miedo de sacrificarse en beneficio de Joe Tejodo. Vamos, Trump. Tienes que ganar. A mí también. Depórtame. Vámonos. Exactamente.